¡Usted es un padre de la tajena, que ya me espera mi piel real! ¡Usted es un padre de la tajena, que la alquita va a llorar! ¡No es como decirle que no! ¡No es como negarle que ataca por el sol! ¡Son tan patatas o muchas hijas, que es la piedra de la tajena! Es la vida del agua ardiente, aquí no va a fumar Como decirle que no, como negarle a tanto corazón Si usted la viera, se abrió la vejiga vestida de primavera Acá de lejos mi musica y mi uniforme oficiada Me voy a ver, está paseando la venida, florida de primavera ¡Viva!